Si yo les cuento, esto es exclusivo para los alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata, que ustedes tienen en la universidad, de excelente nivel que tienen, gracias a un poseador misionero, que le pegó tantas trompadas y le ganó por knockout al actual rector, no me van a creer. Una anécdota muy pero muy buena y nos queda como braleja, que a pesar de los problemas, uno tiene que sobreponerse, estudiar, esforzarse, practicar deportes para llegar a ser una persona exitosa. Conociéndolo, hablando de su niñez, adolescencia, usted mencionó en algún momento el tema del deporte y que practicaba boxeo, ¿cómo es esto? Sí, es decir, cuando recién comenzaba Román, realmente el padre de Pamperito, Román, a organizar su pelea antes de hacerlo en un viejo lugar bailable que se llamaba el Monumental, lo hacía en un club que se llamaba Monte Carlo, que quedaba frente a lo que era el piso. Bueno, después le explicaba, en otro momento le explicaba que era el piso. Donde entraba solamente, estaba por Belgrano y Roca y Perú. Y en ese lugar se hacían las veladas boxísticas, antes del Club El Tala, antes de las gloriosas veladas con Arce y demás del Club Córdoba, andearse a campeón mediano. Bueno, había un... en el viejo club colegial, acá de la calle Lavalle y Alverde, apareció un boxeador que nos empezó a enseñar. Y bueno, el 1-2, el caminar, un poco el upper car de izquierda, el upper car de derecha, en fin, ese tipo de cosas. Y uno me dice, ¿querés debutar? ¿Qué es el loco? Mi mamá me mata. No, pero vos podemos arreglar. Bueno, entonces se hizo todo un sistema ahí, donde el almacenero, que se llamaba El Negro, recuerdo, y todavía vive. Y vive ahí, precisamente, frente al Club Colegial. Tenía un almacén que se llamaba La Redonda, porque antes, antes que yo exista, los tranvías bulitas daban vuelta ahí, entonces ahí quedó La Redonda. Él era el encargado de ir a buscarme y pedirle permiso a mi mamá. El pantaloncito, las otras cositas de boxeo, me llevaban los amigos. ¿Cómo fue el debut? ¿Cómo anduvimos? El debut, bien, porque era un flaco, nadie sabía pelear realmente, ¿no? Era una riña eso. Bueno, era un flaco que le gané por puntos. Le gané por puntos, hice siete peleas, hice. Las dos primeras gané por puntos, empaté las otras dos, gané la otra que gané bien, esa gané por knockout, y entonces me trajeron un misionero. Era un negro, pero un negro, no, de pelo parado, con un físico, pero no físico de gimnasio. El físico de gimnasio tenía yo, empezaba a tenerlo yo porque hacía gimnasia. Este, no, no, este era un negro, negro, una piedra. No me mató porque no sabía pegar nomás. Bueno, me dio como en la guerra. Y yo sentía que de abajo me decían, dale, negro, ¿qué? Dale, negro, si me estaba cagando a palo. Bueno, terminó la pelea, perdí, por supuesto. Bueno, nos fuimos, me bañé, nos fuimos. Al día siguiente, yo era una estatua morada. Con brazos, brazos aquí, las piernas, la cara, era todo morado. Se levanta mi mamá de hacerme el desayuno. Y me dice, mi hijo, ¿qué te pasó? ¿Dónde te peleaste? ¿De quién fue? Y bueno, entonces, ¿qué tenía yo? Catorce años, empecé a llorar. ¿Qué querés que haga? Empecé a llorar y le dije, mirá, mamá, ¿qué pasa es esto? Mirá, lo agarró ese pobre hombre que venía a buscar el almacenero de la esquina. Creo que no lo habló nunca más. Y eso que era el almacenero que nos daba lo que se llama la libreta. La libreta era que uno llevaba cosas, él anotaba en una libreta y a fin de mes uno le pagaba. ¿Y le hizo caso a su mamá? Sí, sí, dejé el boxeo porque mi problema era, como yo tengo una nariz grande, si me llegaban a romper el tabique nasal, me iba a quedar la nariz de boxeador. Y adolescente, entonces no iba a conquistar ni una mosca, ¿me entendés? No te imaginás, las guaynas de la mía se iban a salir corriendo. Entonces, y creo que intervino mi vieja también ahí, que me hizo hablar con un entrenador en serio, que me aconsejó muy bien y me dijo, mirá, si vos vas a seguir estudiando y querés seguir, no te conviene el boxeo, pibe, me dice, hace otra cosa, hacelo aquí, haced fútbol. Y entonces, bueno, seguí con el fútbol que estuve en Boca Unido varios años ahí jugando. Y después me fui a Buenos Aires. Está bien. Bueno, más de no sé cuántos alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plante tienen que estar agradecidos al negro misionero que le ganó a Ángel y hoy puedan estudiar aquí en la Universidad de Excelencia. Ya venimos.